Este martes se ha cumplido un encuentro liderado por Pro Barranca Bermeja y que ha contado con la participación de Pro Colombia. Es satisfactorio, hicimos la convocatoria a nuestros empresarios para que conocieran los servicios de Investing Santander, que es la agencia de promoción de inversión del departamento. Tuvimos muy buena acogida y hoy fue una gran jornada conociendo lo que vamos a empezar a hacer de hecho de la mano con esta agencia. Para la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, este encuentro de hoy se da con el propósito de enrutar al empresariado local hacia nuevos horizontes comerciales. El interés de los empresarios yo creo que es lo de destacar, porque para la atracción de inversión a las regiones necesitamos de proyectos, necesitamos de iniciativas que surgen de ellos y hemos visto bastante interés por parte de ellos, entonces esperamos ya aterrizar y empezar a malitear, como decimos desde Pro Colombia, todas estas iniciativas y empezar a generar una dinámica de inversión en nuestra ciudad y en el Magdalena Medio. Tanto Pro Colombia como Pro Barranca Bermeja han calificado como trascendental este encuentro con los empresarios de este distrito. Hemos estado por dos días trabajando con diferentes instituciones, promoviendo los servicios, tanto que Pro Colombia como Inves de Santander le ofrece a la región, en la búsqueda, en la promoción y búsqueda de inversión extranjera para diferentes proyectos y trayendo inversión a la región en diferentes vocaciones como la logística, el transporte, que son importantes acá y otros sectores prioritarios como la agroindustria. Entonces queremos compartir qué hacemos en Bucaramanga y que esto que hacemos se pueda extender a Barranca. ¿Hay un potencial aquí importante? Hay un potencial muy grande y eso siempre ha estado presente. Nos ha hecho falta un poco de articulación que ya lo estamos logrando. Entonces sí hay un potencial enorme. Este distrito es muy importante para Santander y queremos apoyarlos a que todos estos proyectos salgan adelante. Se dijo que vendrán más actividades dirigidas a consolidar el desarrollo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Gracias.